Sexenio de Seinbaum ya reporta periodistas desvividos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal Soy Vos, tu comunidad informa. Acaban de ocurrir los primeros dos crímenes contra la vida humana hacia dos periodistas en un lapso no mayor a 24 horas, en lo que va del nuevo sexenio de la presidenta Claudia Seinbaum. El primero sucedió la noche del martes contra Mauricio Cruzolis, periodista de 25 años y fundador del portal Minuto por Minuto Michoacán, quien fue atacado en Uruapan, Michoacán, al finalizar un live en donde mostraba los avances del gobierno en la localidad, justo 5 minutos después de haber entrevistado al alcalde Carlos Manzo. Los delincuentes iban en una camioneta tipo pick-up roja, quien se encontraba merodeando el lugar mientras Mauricio transmitía en vivo. Mauricio estaba por cruzar la avenida cuando la camioneta se le cerró y dos hombres bajaron. Mientras uno esperaba lo de la camioneta, el otro sujeto caminó hacia Mauricio para posteriormente detonar un arma de fuego en cuatro ocasiones. De los cuatro disparos, Mauricio recibió dos, uno en la espalda y otro en el brazo. Posteriormente, los delincuentes emprendieron su vida sin ninguna complicación, pese a que la policía municipal y el alcalde se encontraban tan solo a una cuadra. Según medios de comunicación, Mauricio ya había presentado su respectiva denuncia tras continuas amenazas que había recibido. Sin embargo, las autoridades lo único que hicieron fue darle un chaleco antibalas. Pero eso no es todo. Tan solo un día después fue desvivida otra periodista en Colima, Patricia Ramírez González, de 40 años de edad, reportera de espectáculos conocida como Patty Bunguri, quien laboraba en Hechos de Colima hace más de 10 años. Mientras Patty se encontraba en un negocio de comida del cual era propietaria, alrededor de las 14 horas, un hombre entró al local y la desvivió disparando un arma de fuego en su contra. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia informó que está investigando si el crimen tuvo que ver con los antecedentes del narcomenudeo de la familia de Patricia, descartando por ahora que haya sido un crimen relacionado con su profesión. Con estas dos personas se suman cinco fallecimientos de periodistas en lo que va del año 2024. Si quieres leer la nota completa, visita nuestra página web.